Compartimos más información desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Se expresó la preocupación por la demora en varios juicios por delitos de lesa humanidad que se registran en distintas provincias de nuestro país por motivos poco claros. Por primera vez desde la anulación de las leyes del perdón, la Liga Argentina por los Derechos Humanos pide una audiencia al Presidente de la Corte Suprema para presentar un informe con fallos inexplicables de parte de jueces que benefician a represores, algunos ya condenados, como al ex juez Víctor Brusa. Nosotros tenemos una valoración muy alta de los juicios, son históricos, son una referencia latinoamericana y mundial, pero los juicios tienen problemas estructurales en el proceso de instrucción y sobre todo en el mes de diciembre se produjeron una serie de hechos negativos la decisión del Tribunal de Santa Fe de considerar que en dos años el ex juez federal Brusa, condenado a 23 años, había cumplido 12 y por eso podía pasar la Navidad con su familia. El hecho de que se frustrara la posibilidad de que al fin hubiera un juez federal en Jujuy, no hay un juez, hay un conjuez, no hubo ningún juicio, sigue la impunidad absoluta. Un juicio donde estamos en Rosario, llamado la causa de Abessones, empezó en julio del 2010, nadie sabe cuándo va a terminar. José Yulman, ex detenido y hoy secretario nacional de la Liga, pedirá a la corte que no solo se busque al torturador, sino también a todos aquellos que se beneficiaron política y económicamente con la dictadura. Hasta ahora en los juicios solo podemos ver la sombra de la Ford, de Asíndar, de Mercedes Benz, de La Nación, de Clarín, que aparece así por resquicios pequeñitos que se dejan entrar. Nosotros, en definitiva, lo que queremos poner en discusión es que los juicios deben pegar un viraje y apuntar al poder real que estuvo detrás del terrorismo de Estado, que se benefició del terrorismo de Estado y que nos siga amenazando a nosotros y a todos los latinoamericanos.